Hola, mi nombre es Mayra Brango, soy representante de la marca Amalia Brango Repostería y Panadería Saludable. Nuestro emprendimiento comenzó hace 7 meses aproximadamente, en diciembre, como una necesidad que vimos en el mercado de las personas que tienen condiciones médicas como diabetes, las personas que cuidan su salud, los niños, y sacamos unas líneas de panes integrales, elaborados con harinas integrales, sin ningún tipo de aditivo, sin conservantes, sin ningún químico, sin azúcar añadida y endulzados con stevia, aptos para todas las personas con diabetes, para niños desde un año de edad. ¿En qué lugar nace el emprendimiento de Amalia Brango Panadería Repostería Saludable? Desde la cocina de nuestra casa. ¿En qué lugar? ¿Dónde? Amalia Brango está ubicado en la margen izquierda, pues ahora mismo la planta, pero nuestro emprendimiento comenzó en nuestra casa, en Villanova. ¿Villanova? Villanova. ¿Villanova? ¿Montería? Sí, señor. A ver, ¿cómo empezaron? ¿Cómo se pusieron de acuerdo para iniciar? El emprendimiento es netamente de mi hermana. Ella es coach nutricional, hace asesorías a las personas que desean aprender a alimentarse y a tener una buena relación con su cuerpo y con los alimentos. Correcto. Su emprendimiento, que se vuelve nuestro al paso del tiempo, fue por la necesidad que veían todos sus pacientes, en donde le decían, ay, Amalia, yo no quiero dejar el pan, es que es muy difícil, es que en el mercado no tenemos opciones. A quien no le gusta un dulce, una torta, disfrutarlo, cuando tenemos padres con alguna prescripción médica como la diabetes y todas las restricciones que conllevan estas enfermedades. Bueno, en estos siete meses, háblame de lo bueno y las cosas difíciles que les ha tocado. Todo lo bueno es la recepción que hemos tenido en las personas, todo el impacto positivo que hemos llevado a cada uno de los hogares que nos han abierto sus puertas. La parte negativa, creo que ninguna. Todo emprendimiento y todo emprendedor sabe de que esto es un camino no tan simple ni tan sencillo. va con sus altos y con sus bajos, pero la recompensa es de poder llevar salud a cada uno de los monterianos. ¿Cómo comercializas la marca Amalia Brango? Tenemos una tienda virtual en Instagram, nos dedicamos a las ventas virtuales en estos momentos, no poseemos puntos físicos de venta, todo es por medio de domicilios. ¿Y cómo les va en las redes? Cuéntame, ¿qué sienten cuando alguien les llama para pedirles por redes sociales? Realmente es bastante satisfactorio el alcance que hemos tenido, siendo una tienda virtual, siendo que no tenemos un punto físico, hemos llegado bastante lejos y hasta el momento nos sentimos bastante satisfechas con el resultado que hemos tenido. ¿Para qué le llaman, qué le piden? La parte de panadería, todo lo que es panes integrales de arequipi y doble queso son el fuerte y las porciones de torta. ¿Y para fiestas, qué le piden? ¿Para cumpleaños y ese tipo de situaciones? Las tortas de una libra, que ya son en unos sabores específicos, dependiendo la persona lo que desee. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más? Invitarlos a que conozcan a Amalia Brango, a que prueben nuestros productos y que se den la oportunidad de disfrutar de un alimento con un alto nivel nutricional, pero completamente delicioso. ¿Cómo contactan a Amalia? Por ejemplo, una persona que esté viendo esta entrevista y quiera un pedido. Nos puede contactar al 301-748-3183, que es nuestra línea de WhatsApp de atención al cliente. Muchas gracias. Con todo gusto. Con Edison Rojas Kerguelen, para Música y Noticias, desde la Feria de Emprendimiento Centro Comercial Nuestro, hoy con Amalia Branco, empresa de panadería y repostería saludable. ¡Gracias!